Bueno, soy Raiders, aquí tenemos con Kingdom Hearts 2 Final Mix En este vídeo vamos a ver cómo derrotar a la micro-reglación número 12 Vale, pues a este no le afectan las magias, ¿vale? Y hay que dispararle con la forma sabia Eh, eh, con la habilidad carga de locura Así que nos ponemos esta, si tenemos la habilidad da igual el arma Pero si no, os ponéis esta Y con eso, está bien, también nos quitamos las habilidades Prisa PM, ¿no? Para poder disparar más rato Y ya está, con eso ya está Así que lo que tenemos que hacer es forma sabia Y nos curamos y emega Ficamos objetivo Cuidado con la piedra esa que te alías A ver, que no le doy a ese Venga, venga Venga Cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro puntos Y es mi récord, parece ser Hay que hacerlo, eh, hay que hacer cuarenta puntos, ¿vale? Para el registro de dinero de Pepito Ya está, pues ya me han dado todo Vamos a ver el dinero de Pepito Como veis, eh, me saldrá, pues, cuarenta puntos Ahí estamos Termina con cuarenta puntos o más Así que Esa es la única manera que he encontrado O sea, que me haya salido para Para hacerlo, básicamente Porque quería hacerlo con la forma final y electro Pero el electro no le afecta a los bichos estos Si no, sería muy fácil Es decir, dispararle todo el rato Y ya está Así que bueno Dadle a like si os ha gustado Comentar lo que queráis Y suscribiros gratis Nos vemos en la siguiente parte Hasta luego